Muy buenas a todos, soy SpaceGamers en el 7 En el caso de hoy estamos en un video tantito especial Porque los días 28 y 29 de noviembre pasados He estado en la primera exposición de videojuegos en Córdoba, Argentina Llamada Exibicon Y yo he grabado un poquito de escenas del lugar ahí Como he estado esos dos días Porque yo he asistido a charlas, he probado los juegos, he visto cosplayers La verdad que he estado bastante guapo porque ha habido competencia de FIFA Ha habido competencia de League of Legends, ha habido un montón de cosas para probar La verdad que me ha gustado por ser la primera exposición de videojuegos Así que le traigo un poquito de recopilación de videos que he grabado Y espero que lo disfrute Así que comencemos con la Exibicon 2014 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!